En esta difícil etapa que nos ha tocado vivir, hemos tenido que renunciar a muchas cosas, para convertirnos en héroes. Pero si hay algo a lo que no hemos renunciado, es al poder de los sueños. Volveremos a descubrir nuevos lugares, a recorrer nuevos kilómetros, volveremos a acelerar, a visitar a viejos amigos y a conocer otros nuevos, a sentir la lluvia, el aire, el asfalto, el camino. Llegará el día en el que volveremos a disfrutar de nuestra pasión, y ese día estaremos más unidos que nunca. RIDE YOUR PASSION